Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del cansancio provocado por intoxicación. Sí, definitivo. Las personas a veces la pasan mucho tiempo cansadas. Cansadas. Y sí, descansan, toman vacaciones, pero siguen cansadas. Se alimentan mejor, siguen cansadas. Se distraen. Bueno, buscan la manera entonces de disipar ese cansancio que a veces es exagerado, postrante. La persona quiere estar durmiendo nada más, pero no le vale porque tampoco puede dormir bien. Nomás se la pasa tumbada, pero no obtiene buena calidad de sueño. Entonces, tenemos que atender esa situación porque en verdad es desesperante. Cuando uno está cansado continuamente, a veces lleva mucho tiempo, a veces hasta decenios. Bueno, hay que ver en qué consiste este cansancio provocado por intoxicación. Se dice así de intoxicación porque hay tóxicos, venenos, sustancias y materiales que están en el cuerpo y que no hacen falta. Están de estorbo. Están contaminando. Están creando otros compuestos que son a su vez más tóxicos. Entonces, hay que buscar la manera de solucionar este cansancio provocado por agentes tóxicos. No está intoxicado. Y como lo sabemos, bueno, sencillo, ¿no? Analizamos y recordamos que no hemos hecho una depuración, una limpieza orgánica, una limpieza en todos los órganos, una limpieza en la sangre, o sea, en los líquidos que hay en el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero hay que ver, hay que analizar, ¿no? ¿Cómo es que sucede esto de tener cansancio por intoxicación? El cansancio, pues, es un síntoma común. Casi todas las personas lo experimentan cuando padecen de alguna enfermedad. A veces de corta duración, pero aún así hay cansancio. Afortunadamente, el cansancio se disipa, desaparece por sí mismo cuando termina el padecimiento, lo que aqueja a la persona. Pero no siempre. A veces no desaparece. No mejora con el descanso. Y es posible que no se sepa con certeza cuál es la causa. No nos dice nada. En el diagnóstico, pues, no se refleja de ninguna manera un padecimiento en concreto. Entonces, ¿cómo atenderlo? Seguimos cansados. Nos dice, no, no hay nada. Los órganos están bien. Porque la depuración orgánica no sucede. Entonces, el tener los órganos sucios, la sangre sucia, sea con tóxicos, con venenos, con sustancias estorbosas, pues, no propiamente nos lo está reflejando el análisis o el diagnóstico. Tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que resolver. El cansancio, entonces, es una reducción de la energía, de esa capacidad de hacer actividades, de esa capacidad de concentrarse. Fatiga persistente. Claro que nos afecta la calidad de la vida. Nos afecta también el estado mental. ¿Cómo nos sentimos? Aletargados, somnolientos. ¿Sí? No concentramos. No decidimos, no planeamos, no trazamos metas. Estamos en lo que consideramos una apatía ya permanente que hay que eliminar de nuestra vida, si no, no hay progreso, no hay avance. Bien, entonces hay que recordar, ¿no? Que el cansancio, pues, reduce la energía. Entonces, últimamente percibimos cansancio, flojera, esa lentitud o sentimos que nos falta definitivamente mucha energía. Bueno, es el momento en que hay que desintoxicar el cuerpo. Es el momento cuando esto aparece, porque hemos pensado muchas veces que el cuerpo también necesita sacar los tóxicos que se van generando, incluso esa basura metabólica. Hay cambios en el cuerpo y aprovechamiento de sustancias, pero también hay residuos. Hay basura, ¿no? Basura orgánica que hay que, pues, sacar antes de que se acumule más. A veces se piensa que no está uno siendo afectado por agentes tóxicos. Pero la verdad es que sí. El cuerpo está expuesto a una serie de contaminantes. Pueden estar presentes hasta en los alimentos más sanos. En cosas sumamente sanas, quizás la fruta, quizás la verdura. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces caemos en consumir. No indagamos lo suficiente y consumimos, ¿qué? Pues material que consideramos sano. Frutas, verduras, semillas. Pero que ya en el campo, como son producciones industriales, muchas de las veces estas producciones están sujetas al uso de químicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas. Bueno, varias sustancias químicas, a veces son muchas las que se utilizan para que el producto llegue al mercado, pues, con buena apariencia. Pero, bueno, se fija uno más en la apariencia que en el origen de las cosas. Es así como a veces no sabemos lo que estamos consumiendo y lo vemos bien. Se ve atractivo, se ve delicioso, pero a la larga todo este tipo de descuido va a hacer que estemos padeciendo de mucho cansancio. Lo contrario de lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es nutrirnos, fortalecernos, sentirnos bien en base a una dieta correcta y adecuada. Pero no, no se logra. Porque hay tóxicos, ¿no? Que están viajando a través de nuestra sangre que consumimos. Son varios, ¿no? Pero, bueno, aquí la situación es de que tenemos que estar atentos y que sí, estamos expuestos. Por lo tanto, también tenemos que depurarnos. Un depurador general, o sea, que limpie todos nuestros órganos, todos nuestros fluidos adecuada y correctamente para que no se siente el cansancio. La sangre, como sabemos, es un fluido imprescindible para nuestro organismo. De que se encarga de transportar a cada una de las células nutrientes, oxígeno, sales minerales, factores inmunológicos, bueno, muchas cosas que lleva, que acarrea para que uno esté bien, ¿no? Bueno, el pH de la sangre se encuentra de manera idónea y habitual en torno a 7.4. Es decir, que en ese pH, con ese pH, el organismo se asegura del correcto funcionamiento de todos los sistemas sin que ningún microorganismo, que es que llamamos patógenos, ¿no?, que causan enfermedad, pueda sobrevivir. Se entiende, ¿no?, que con 7.4, ligeramente alcalina la sangre, pues no pueden sobrevivir los microorganismos, los gérmenes, pero a veces nos descuidamos, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestro pensamiento, nuestras emociones, bueno, todo lo que somos. Entonces, hay descuido, ¿no? Eso hace que el valor de dicho pH de 7.4 varía de tal manera que microorganismos patógenos puedan colonizar nuestros tejidos. Por ese motivo, entonces, recalcamos la importancia, pues, que ha de tener el mantener el equilibrio del pH sanguíneo. Para eso hay que sacar la basura, ¿no? Entonces, el bienestar y la salud dependen de dos progresos principales. Una correcta nutrición, lo sabemos, ¿no? Pero también algo que no da mucha importancia es la eliminación correcta de los desechos. Siempre hay desechos. La nutrición sí la tenemos muy reconocida y ya sabemos mucho al respecto porque andamos cuidando nuestra dieta, ¿no? Cuánto debemos ingerir, de qué calidad, cuánta proteína, cuánta grasa, en fin. Estamos muy al cuidado. Pero no estamos atentos y ni siquiera tomamos en cuenta la eliminación de desechos. No se le da importancia. Sí, decimos, bueno, que el cuerpo se encargue, pero resulta que también tenemos que participar de la eliminación de desechos. La sangre es un fluido, fluido principal, ¿no? Que lleva nutrientes, que lleva oxígeno hacia las células. Pero a su vez la sangre recoge los desechos del metabolismo celular. O sea, dentro de la misma circulación sanguínea están ocurriendo algunas detoxificaciones. Sin embargo, la mayor parte de las acciones de neutralización y eliminación de desechos tiene lugar gracias a órganos y sistemas específicos que actúan como filtros o agentes depuradores. O sea, cuidar los filtros de la sangre es esencial para que pueda nutrir y limpiar de forma óptima. Sí, es como que hacemos algo parecido. Cuidar los filtros de nuestros automóviles. Hay filtros de agua, de gasolina, de aire y no sé qué tanta cosa. Tenemos que mantenerlos en buenas condiciones, pues si no, el coche pues se echa a perder, ¿no? Durará poco. Pero de nuestro cuerpo no pensamos, ¿no? Que también hay filtros, pero sí hay filtros. Que también hay que limpiar. Hagan de cuenta, ¿no? Otro ejemplo. Nuestra casa, ¿no? Nuestra ciudad. Si no se recoge la basura, las aguas negras, ¿no? Las aguas fecales, pues tendríamos problemas serios de salud. Claro, cuando el sistema de limpieza es limpio, así como dice la palabra, está optimizado en su funcionamiento, el cuerpo igual exige lo mismo, ¿no? Para que no haya enfermedad. No solamente debemos mantener la limpieza exterior de nuestra casa, de nuestro cuerpo. Bueno, lo bañamos por fuera, ¿no? Incluso gente con mucha higiene, pues se baña, bueno, dos veces al día. Pero, bueno, ¿qué está haciendo al interior? Pues también, ahí tenemos que limpiar, escombrar, desechar, sacar todo lo que nos sirve, porque se va acumulando. Ya ingresó y ahí está. Y eso es lo que nos está provocando ese cansancio. Esa basura que tenemos que cargar, ¿no? Esa basura que está estorbando la funcionalidad, la mecánica biológica de los órganos. Está atrincando todo, estorbando, no dejando trabajar a gusto. Eso hay que limpiarlo. Eso se llama depuración. Hay plantas para eso. Pero también hay órganos, ¿no? Las que hay que ayudar es más. Sí, disponemos de diversos sistemas y órganos que trabajan coordinadamente para que nuestras células puedan eliminar sus desechos, para que el cuerpo pueda neutralizar y sacar al exterior esos residuos, limpieza del cuerpo. A los órganos que trabajan filtrando y eliminando los residuos se les denomina emuntorios. Significa limpiar en latín. ¿Cuáles son los órganos emuntorios? Pues los principales son los pulmones, los riñones, el hígado, el intestino, la piel también interviene. Es un órgano emuntorio. Los pulmones participan en el intercambio gaseoso, eliminando el CO2 o dióxido de carbono residual, o sea, la basura, ¿no? Elimina los gases que ya están turbios, ya no funcionan, ya intoxican, los eliminan. Los riñones, ¿qué hacen? Filtran la sangre y como substancia de desecho forman la orina, que tenemos dos órganos emuntorios trabajando. El hígado filtra la sangre. Es un gran laboratorio de nuestro organismo que promueve esa desintoxicación y nos defiende porque desactiva las sustancias potencialmente dañinas. ¿Cuáles son las sustancias dañinas que, pues, intoxican nuestro organismo y que el hígado se encarga de desactivar? Medicamentos, alcohol, drogas, microorganismos, residuos tóxicos del metabolismo. Bueno, la lista es larga. En cuanto al intestino, la parida intestinal es una barrera física, es una barrera bioquímica. Nos va a proteger impidiendo que absorbamos sustancias peligrosas para nuestra salud. Gracias al intestino podemos decir que los desechos son eliminados como componentes fecales, además. En el intestino se encuentra una gran parte de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico trabaja en coordinación con otros sistemas y es esencial porque reconoce, ¿no? Y también elimina sustancias o agentes patógenos o tóxicos. Entonces, mantener una buena digestión es vital, porque una buena digestión separamos lo que es útil de lo que es inútil, de los desechos. Se eliminan. Vayamos a la piel, que es un órgano, es el órgano más grande que tenemos, cumple funciones muy variadas. Nos comunica con el exterior, nos aísla y, bueno, nos protege. Es una cobertura estupenda, excelente. Así, de este modo, el intestino y la piel son barreras físicas. Si el intestino y la piel están en buen estado, suficientemente elásticos y sin roturas, con su microbiota propia e intacta, ya es difícil, ¿no?, que agentes patógenos los afecte y los atraviese. Pero, sin embargo, si dañamos la piel y el intestino con demasiada frecuencia, con agentes irritantes o tóxicos, va a ver dificultad, ¿no? La piel, gracias a las glándulas, es un órgano eliminador, excreta al exterior, lo tóxico, principalmente mediante la sudoración. Sudamos, estamos limpiando el cuerpo. Hay gente que ni suda, ¿no? No le gusta sudar. Entonces, no se depura. Esta función de la piel, pues, apoya a los riñones y a los pulmones en la depuración. Por eso se dice que la piel es el tercer riñón y el tercer pulmón. Hay mucho riesgo, ¿no?, en acumular desechos. Vamos a irlo viendo. Vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cuando el cuerpo está intoxicado y uno se siente muy cansado, a veces ya por mucho tiempo. A veces ya van decenios, ¿no? Decimos, ay, ¿desde cuándo estoy cansado? Parece que nací cansado. No, no es eso. Definitivamente tenemos que buscar el porqué. Y a veces está en eso, en que uno no se ha depurado. El cansancio provocado por intoxicación puede ser un síntoma común cuando el cuerpo está expuesto a sustancias tóxicas o venenosas. La intoxicación puede ocurrir por diversas razones. Puede ser la ingesta de alimentos o líquidos contaminados, exposición a productos nocivos o incluso inhalación de gases tóxicos. Entonces, cuando el cuerpo está intoxicado, desencadena una serie de respuestas y síntomas. El cansancio es uno de ellos. Esto se debe a que el sistema inmunológico y otros sistemas del cuerpo están trabajando en exceso para eliminar las toxinas, para restaurar el equilibrio interno. Bueno, además del cansancio, hay más síntomas, ¿no? Cuando es intoxicación, puede incluir náuseas, vómitos, dolor de cabeza constante, puede haber mareos, diarrea, fiebre o una debilidad ya generalizada. Incluso alteraciones del estado de ánimo. Varía, ¿no? Dependiendo del tipo de intoxicación y de las sustancias que están involucradas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer bien cuáles son los síntomas y ver los factores, ¿no? Porque va a ser una fórmula herbal y tenemos que atajar, que tenemos que bloquear los factores. Por ejemplo, muchas personas se exponen a sustancias químicas tóxicas, en la industria principalmente, o en el campo también. Pues manejan pesticidas o hay metales pesados u otras sustancias tóxicas en el agua, por ejemplo, que se haya contaminado el agua. Entonces, pues tiene contaminación de metales pesados. También tenemos que estar al pendiente del consumo de alimentos o líquidos contaminados, que no suceda. Porque ingerir alimentos o bebidas contaminados, pues, ¿qué puede llevar? Puede llevar bacterias, toxinas, productos químicos, y eso es una intoxicación alimentaria. Y puede causar cansancio como uno de los síntomas principales. Exposición a gases tóxicos. Bueno, a veces vemos la cocina muy inocente, ¿no? Que todo está bien, está en orden, pero cuando prendemos la estufa. Pues hay una emanación de gas quemado, ¿no? Gas que intoxica. Incluso gente que trabaja en donde hay varias estufas. Entonces, imagínense nada más. Están inhalando gases venenosos como monóxido de carbono. Gases industriales. Eso es una intoxicación y provoca cansancio. Cuando uno consume, digamos, drogas o bien medicamentos. Ya sabemos que el uso indebido de ciertas drogas, como narcóticos sedantes o medicamentos, aunque sean recetados, pueden causar intoxicación y fatiga extrema. Estamos en una depuración. Si es que eso fue necesario, fue indispensable, bueno, ahora es indispensable. Y muy necesaria la depuración de nuestro cuerpo. Sacar todo eso, ¿no? A veces la persona se expone a humo o a vapores tóxicos. Humo o vapores tóxicos, bueno, puede ser por un incendio, ¿no? O pueden ser sustancias o vapores que hay en el aire. Pues nos lleva a una intoxicación. Causa cansancio. O a veces la persona consume alcohol. Sabemos que puede tener un efecto tóxico en el cuerpo. Y desde luego causa cansancio, fatiga. Intoxicación por alguna droga ilícita también. Cocaína, heroína, anfetaminas. Eso causa intoxicación y mucho agotamiento. Habrá que evitar todo eso, ¿no? Hay causas, ¿no? Subyacentes. Hay un estrés oxidativo, por ejemplo. Muchas sustancias tóxicas generan estrés oxidativo en el cuerpo. Eso es daño a nivel celular. Afecta la producción de energía de las células. Por eso la persona anda cansada. Anda con agotamiento. Sí hay que atendernos, ¿no? Definitivamente hay muchas consecuencias, ¿no? Una consecuencia es el empeoramiento de los síntomas. Porque el cansancio puede ser un síntoma de una intoxicación subyacente más grave. Hay que abordarla, ¿no? Si no, los síntomas pueden empeorar y volverse más debilitantes con el tiempo. Todavía más. Hay deterioro en la calidad de vida. Porque el cansancio excesivo y persistente afecta negativamente la calidad de nuestra vida en términos de capacidad para realizar actividades, para mantener nuestras relaciones sociales, para disfrutar incluso de las cosas que solían ser placenteras. Pero ya con la falta de energía, pues nos limita bastante en participar en las actividades y nos puede llevar a la frustración, a aislamiento, sentimientos tristes, ¿no? Puede haber un riesgo de accidentes. Bien, el cansancio provocado por intoxicación puede afectar concentración, coordinación, tiempos de reacción y eso aumenta el riesgo de accidentes en actividades cotidianas como conducir un vehículo o incluso realizar tareas laborales. Incluso en la casa también uno se accidenta porque como que anda desconcentrado, descoordinado. No reaccionamos pronto. Bien, vamos a escuchar a Jade, que está con nosotros, que nos platique más al respecto qué podemos utilizar con eficiencia, con eficacia para atender este tipo de situación. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un placer platicar de una planta con tantas propiedades medicinales y en donde muchas referencias de literatura donde se habla precisamente de medicina tradicional, pues se le reconocen todos estos beneficios. La parte medicinal que vamos a utilizar de esta planta, pues es la raíz y vamos a descubrir que tiene propiedades depurativas muy importantes. Sabemos que nuestro cuerpo, pues está formado por células y que estas realizan distintas funciones. Si nuestras células están sanas, pues nuestro cuerpo también lo está. Pero si están malnutridas o están dañadas, pues nuestro cuerpo va a estar frágil, va a estar débil. Entonces, al igual que limpiamos nuestro cuerpo por fuera, pues también es necesario hacer limpiezas internas. Eliminar todas esas células muertas o esas células dañadas que están siendo causantes de un agotamiento extremo, de un cansancio crónico, de una fatiga que no podemos eliminar. Para esta función precisamente vamos a utilizar la bardana, porque la bardana va a cumplir con una doble función. Por una parte va a limpiar el organismo de toxinas, estas sustancias dañinas que están presentes de muchas maneras en nuestro día a día y a medida que esas toxinas logran ingresar a nuestro organismo, pues va impidiendo que nutrientes que sí son vitales, pues fortalezcan al cuerpo. La bardana, aparte de hacer una limpieza interior profunda, va a nutrir. Va a nutrir con las vitaminas y los minerales que obtiene el subsuelo. Vitaminas como la E y la C y minerales como el magnesio y el hierro, pues van a ser nuestros aliados para eliminar todo aquello que el cuerpo no necesita y que está impidiendo que nuestro organismo funcione correctamente. Los primeros órganos en quejarse, por así decirlo, de este exceso de trabajo, pues son el hígado y los riñones, porque son precisamente los que están encargados de realizar las funciones de limpieza en nuestro cuerpo. Los riñones pueden empezar a retener líquidos, pero la bardana mejora el funcionamiento del riñón. En caso de hígado perezoso, pues la bardana es un gran estimulante, facilita la obsesión de energía depurando el hígado y una de las mayores señales de que algo no está funcionando bien, de que algún órgano necesita una depuración urgente, pues es cuando esta señal se vuelve exterior y lo vemos reflejado en nuestra piel. La bardana tiene propiedades impresionantes para tratar problemas que se presenten en la piel. Problemas como psoriasis, problemas como eczema o vorticaria, que por lo general son padecimientos que generan edupciones que pueden desencadenar comezón o irritación, puede llegar a ser tan desesperante este picor a tal grado de que el contacto con la ropa lastime, que el tocar la piel genere dolor o que muchas veces ese picor le impida conciliar el sueño. Para todos estos casos hay que utilizar la bardana para brindar un alivio natural, para brindar ese efecto calmante en pieles dañadas, en caso de personas diabéticas que su piel se vuelve más sensible y que tiene mayor riesgo de generar problemas en la piel, pues hay que utilizar la bardana para darle tono, para brindarle esa elasticidad. En casos de acné va a ser excelente para restaurar pieles dañadas, permite que esas cicatrices o esas lesiones que se presentan en la piel puedan sanar. El acné, así como una falta de depuración en el organismo, es muy probable que genere cambios en un estado de ánimo. Si su mujer es muy susceptible a cambios, está usted muy irritable, muchas veces podemos llegar a confundirlo con menopausia, con el ciclo menstrual. Y sí, puede que ambos generen un desbalance hormonal, pero también está siendo una señal de que necesitamos depurarnos. Entonces hay que tomar la bardana para atender todas esas alteraciones de desajustes hormonales, pero a su vez arrasar con todo aquello que ya no estamos necesitando. Y cuando facilitamos la evacuación de estas sustancias tóxicas, pues le vamos a hacer más fácil el trabajo a nuestro organismo. Le vamos a hacer el trabajo más fácil a todos aquellos sistemas que componen nuestro cuerpo, porque solamente se van a poder concentrar en sus funciones. El sistema circulatorio, por ejemplo, recibe una mayor oxigenación. Y al estar incluyendo una planta como la bardana, pues vamos a poder también corregir trastornos circulatorios que impiden cicatrizar, como pudieran serlo una úlcera o una llaga. Porque hay gente que ya lleva años con este tipo de heridas, que ha pasado tiempo y que no logran cicatrizar. Bueno, hay que empezar a utilizar la bardana para también potenciar nuestras defensas, para evitar el desarrollo de hongos, de virus y de bacterias que pudieran presentarse en este tipo de lesiones. Si usted está comenzando un tratamiento de pérdida de peso o lleva mucho tiempo en dietas, pues bueno, le recomiendo empezar primero por un proceso depurativo para limpiar nuestro estómago y poder eliminar todas esas moléculas de grasa. Recordemos que nuestro cuerpo es una máquina biológica, que sí, aunque está preparada para eliminar desechos, pues necesita un poco de ayuda. Y con la raíz de bardana, pues se la vamos a ofrecer, obteniendo excelentes resultados. Hay que recordar que un organismo limpio, pues es un organismo que se enferma menos. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Solicite usted sus fórmulas. Con gusto vamos a elaborarlas. Nos ayuda bastante que nos proporcione al mismo tiempo de que está solicitando su fórmula. Nos favorezca proporcionando un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada, para que le llegue pronto y usted no tenga tardanza en iniciar un tratamiento. Bien, la página en donde ponemos nuestra fórmula, que nosotros hacemos en el transcurso del programa, es importante anotarla, para que cuando necesitemos una fórmula, pues vamos directamente a la página, con muchas ventajas, ¿no?, de trabajar en la página, porque de esta manera podemos reenviar a otras personas alguna fórmula que necesiten a través de enviar a un amigo. O bien podemos adquirir nuestras fórmulas para que no las manden o se las manden a nuestros cercanos, sin costo adicional. La ventaja que tiene, ¿no?, de que no tiene costo el envío y podemos adquirir la fórmula para que la comunidad del hogar nos llegue pronto, en tiempo breve. La página, entonces, para que la visite, la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, les recuerdo que pueden comunicarse también a través de las plataformas sociales de Internet. Pueden comunicarse a través de Twitter con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel, o también a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México. Y les recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche, diariamente. Una repetición a las nueve de la noche, puede usted escucharla a través de la página, a través de Internet. La página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos a anotar cuáles son nuestros patrocinadores y dónde están para visitarlos. En Ixtapalapa, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Hermita, Ixtapalapa, y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55-56-32-9258, 55-56-32-9258 y la atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México, ubicada en Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Coctemoc, a dos cuadras de la estación del tren Ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal. Anotamos el teléfono para informes 55-56-41-9568, 55-56-41-9568. Igual en la Ciudad de México, en la Merced, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, con la Merced Barbuena, cerca del metro de estación Merced a cuadra y media. Teléfono para informes 55-26-12-3479, 55-26-12-3479. Ahora en Ecatepec, tienda de Ecatepec, en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal, en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, anotamos 55-57-70-6840, 55-57-70-6840. No se lo olvide, Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. En Zumpango, también tienda autorizada, en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. En la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, en la Planta Baja, frente al Área de Alimentos. Entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc, teléfono 55-5207-7607, 55-5207-7607. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal para depurar, sacar toda esa intoxicación para que no sintamos más ligeros, más frescos, no tengamos ese cansancio provocado por la intoxicación. Bueno, veamos los síntomas y signos. Fatiga extrema, una sensación de agotamiento o debilidad excesiva. Somnolencia, o sea, sentirse constantemente adormecido o con ganas de dormir. Falta de fuerza en los músculos, lo que puede realizar, lo que puede dificultar más bien la realización de tareas físicas. Puede afectar la claridad mental, la capacidad para enfocarse. Hay una sensación de desequilibrio o vértigo. Hay dificultades para considerar el sueño. Se presenta diarrea, dolor abdominal o estreñimiento. O bien hay cambios bruscos de humor. Si andamos malhumorados, enojados, con ira, con rencor. Todo eso es parte de que uno está, pues, intoxicado, ¿no? Y hay que atender la intoxicación para aligerarnos, para no sentirnos cansados. Bueno, entonces la fórmula es la siguiente. Anotamos. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Balina con magnesio, arugula con potasio, té rojo, glicina con calcio de coral. Nuevamente. Balina con magnesio, arugula con potasio, té rojo, glicina con calcio de coral. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, suplemento adicional, suplemento para fortalecer sistema inmune y como coadyuvante de esta fórmula, es el elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo, clave 1810. Clave 1810. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día en la mañana, un vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse, otro vasito dosificador. Se toma diariamente. Ahora sí, la fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a iniciar. Comenzamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Mire, doctor, el problema que tengo del colon. Ah, bien, ¿con quién hablo? ¿Mande? ¿Con quién tengo el gusto? Ah, Aristeo Morales Álvarez. Bien, Aristeo. Aristeo Morales Álvarez. Adelante, te escucho ahora sí. Mire, ya tengo tiempo con el colon. Sí, problemas con el colon. Pobre, este, revueltas, así en la popó, como si comiera yo, este, moronga. Sí. Entonces, este, ya me, hace el año pasado me detectaron la bacteria helicobacter pylori. Sí. Y en la mañana, amanezco con la boca amarga. Sí. Mucho gas, mucho gas, y este, y soy, este, ¿cómo se dice? Este, y los ojos, los dos ojos, tengo, tengo, este, ¿cómo se llama? Los tienes enrojecidos, con infección, con comezón, ¿cómo están tus ojos? Este, catarata, doctor. Cataratas, ah, sí, es otra cosa. Catarata, y me duele, y estuve echando un tiempo, este, miel melipona, y, pues, medio, se me quitó, porque me ardía, me daba harto comezón, y veo borroso. Sí. Y, este, y mucho gas de alcohol, y yo quisiera que el colon me mandara hacer una cosa. Sí, claro. Porque, la verdad, ya sufro, doctor, la verdad, ya me iban a operar el año pasado. Bueno, vamos a utilizar las plantas para evitar que haya más sangrado intestinal. ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo? ¿Qué edad tienes? Tengo, este, 69 años. Sí, ¿cuántos kilos pesas? Peso ahorita 62, 61, doctor, el año, antes de que me pasara eso, pesaba yo 73 kilos. Bueno. 73 kilos, ya bajé bastante, ya estoy bien flaco, doctor. ¿La estatura? Estatura 1, 64. Bien. Sacamos la fórmula, no te mortifiques. Tengo, este, varices. Varices también. Varices, tengo varices, y, este, y también me siento así, que le decía yo, este, soy nervioso, hasta que los perritos que andan en la calle me dan las, me dan sentimientos. Sí. Me dan así, que a veces me olvidan las cosas, y así hasta la noticia me estreso, doctor. Te desequilibras, bueno. Sí, doctor, maestría, entonces, quisiera hacer, por favor, que me mandara esa, una fórmula para mi cómodo. Con mucho gusto. Porque, porque le digo la verdad, es que a veces me da hambre, a veces estoy esponjado y todo, vaya. No, vas a quedar bien, no te preocupes, hagamos la fórmula entonces, lleva lo siguiente, llévate a musgo, luego lleva chuca, hierba del pasmo, bolsa del pastor también, azafrán, acahual, también lo agregamos. Esa es la fórmula, la completa es, a musgo, chuca, hierba del pasmo, bolsa del pastor, azafrán, raíz, acahual, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos flor de aloe, arándano azul también, calcio de coral fosilizado también. Valeriana amarilla con 5 HTP, entonces fue lo siguiente, flor de aloe, arándano azul, calcio de coral fosilizado, Valeriana amarilla con 5 HTP. Una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con Alicia Rodríguez Sánchez. Adelante, te escucho. Doctor, antes que nada, que Dios lo bendiga por la ayuda que nos da. Qué amable, muchas gracias. Sí, doctor. Adelante, te escucho. Muchas gracias por tus buenos deseos. Peso 44 kilos y mi talla es 1,55. Sí. Hace dos años me dio COVID, doctor. Y gracias a Dios de usted me pudo salvar, pero antes me habían dado mucha hibertina, doctor. Yo creo que me afectó mi estómago. Porque resulte con hernia y atal, de artritis y colitis después. Mi problema, doctor, es que ahorita me duele la boca del estómago después de comer. Se me inflama el estómago, el intestino. No puedo eructar. Se me forman gases en la mañana al obrar. Obro bien, pero tardo. Obro dos veces en la mañana. Primero obro en la mañana y después al desayunar vuelvo a obrar. Sí, ¿qué más? Como que está un poco perezoso mi intestino, no sé, doctor. Sí, no te preocupes. Cuando no obro bien del baño, orino cada rato, doctor. Casi cada 10, cada 5 minutos. Sí. Soy muy nerviosa porque quedo muy nerviosa por la muerte de un hermanito que murió también. El del COVID. Sí, comprendo. No, no tengo colesterol alto, doctor. No como grasas ni comida chatarra. No soy diabética, doctor. También al levantarme, doctor, me muevean mucho las plantas de los pies y no puedo caminar. En las tardes me siento muy débil, me siento de fallecer, me siento mareada, nerviosa, doctor. Como si hubiera yo trabajado mucho. ¿Qué más? Pues casi es todo, doctor. Nada más el dolor del estómago, el intestino. Cuando me como, como que me duele y se me inflama mucho. Sí, comprendo. ¿Qué edad tienes? ¿Mande? ¿Qué edad tienes? 76 años, doctor. Bueno, pues hacemos la fórmula, no te preocupes. Sí, doctor. Vamos anotando qué fórmula vamos a utilizar. Utilizamos lo siguiente, llantén de arena, baraima también, chaya también, mollote, mora de árbol, cava a cava, huachichila. Fue lo siguiente entonces, llantén de arena, baraima, chaya, mollote, mora de árbol, cava a cava, huachichila. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Utilizamos los siguientes. Cardo rojo, angélica, omegas 3, 6 y 9, no, cambiamos, omega 3, bacalao y salmón, correcto. Calcio de coral. Fue lo siguiente entonces, voy a repetirlo. Cardo rojo, angélica mexicana, luego aceites de omega 3, bacalao y salmón, luego calcio de coral fosilizado. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me de gusta atenderte. Gracias, doctor. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto? Doctor, muy buenos días. Buenos días, adelante. ¿Quién habla? Bueno, habla Miltra Ramírez, pero la consulta es para María de Jesús. Pues sí, dame los datos de ella. ¿Qué edad tiene? 67, doctor. 67 años, kilos. Pesa 64. 64, 64 kilos de estatura. Mire, 1,45. 1,45, bien. ¿Qué le sucede? Mire, doctor, ella me dice que se le seca mucho la boca, mucho, mucho se le seca la boca. Hace ya muchos años que ella saca como que un flema con rostros de sangre. Sí. Tiene demasiada flema, me dice que se le junta en la saliva, en la boca la saliva, y cuando ella la saca es como amarillenta. Sí. A veces amanece y dice que tiene una flema como muy espesa que le hace que se seque demasiado, demasiado la boca, le cuesta un poquito para respirar. ¿Qué más? Le arden los oídos, doctor. Últimamente me dice que le arden los oídos, le punta su garganta. Sí. Le dice que, oye, ella imagina, o no sé por lo que le han dicho, que dice que siente que tiene un hongo en la garganta. Sí. Le dice, doctor, de un mes para acá se marea. Todo el tiempo anda mareada, pero hace dos semanas ya es más, se marea más. Mire, se le hacen unos, en los brazos o en las piernas, unos moretones muy feos, doctor. Doctor, parece como sangre remolida, es sangre remolida. Dice que con cualquier golpecito que se ve, se le hacen unos moretones muy feos, como si tuviera la sangre ahí remolida. Dice que tiene varios, así, varios le salen en sus brazos. Sí, en los brazos. Sí, doctor. ¿Qué más? Me dice que ella imagina que tiene falta de circulación porque dice que en las noches no puede dormir, lo hormiga mucho su cabeza. Bien. Hacemos la fórmula para que nos dé tiempo, entonces ya con eso tengo para entender bien lo que tiene. Vamos anotando entonces, utilizamos lo siguiente. Suplementos utilizamos castilleja, rábano negro, pata de león, orégano, chocote, checaíte. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Utilizamos abrojo amarillo, alfa linoleico con vitamina A. Aceite de cocodrilo y tamarindo malabar. Fue lo siguiente. Abrojo amarillo, alfa linoleico con vitamina A, aceite de cocodrilo, tamarindo malabar. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, Jade. Muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Les pido con una frase de Leonard Cohen. El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.